Falla número 2. Compresor aumenta de amperaje. Si el compresor arranca pero tras cierto tiempo se apaga y ya se revisó que no hay taponamientos en el capilar, entonces hay que revisar el compresor. Para esto debes conectar el manómetro de baja a la válvula de servicio y el amperímetro a la línea del compresor. Si la presión está correcta pero el compresor comienza a hacer un ruido extraño y de repente aumenta su amperaje hasta el límite y se apaga, entonces el compresor ya está dañado y no hay otra opción que reemplazarlo. Debes tener en cuenta que esto sucede en refrigeradores viejos o con un mal mantenimiento. En este punto también debemos revisar que el condensador tenga la ventilación correcta ya que esto ocasione señales similares.